Estás disfrutando Fútbol Total, la pasión de todos los uruguayos. Y la celeste siempre nos convoca, la celeste nos tiene atrapados a todos. Esa celeste que es convicción, que es pureza, esa celeste que siempre se defiende con todo el amor y entregando todo. Y hoy tenemos, bueno ustedes ya los conocen porque ya Francisco habló con ellos, y Francisco hablamos con los dos técnicos de la selección y te contaron un montón de cosas. ¿Tendrán algo para decir hoy? Yo creo que sí, porque aquí en aquella oportunidad hablamos un poco de toda la expectativa que tenían al asumir, y bueno, cuando todo recién era muy nuevo, hoy ya recorrieron equipos, ya eligieron jugadores para esa primera preselección, pero así que además hay algo muy interesante que tenés ahí, que lo elaboraron ellos. Que se llama Proyecto Deportivo Selección de ANFA. Bueno, se habrá para hablar. Yo quiero preguntarles antes de empezar a tocar esto, que me parece que hay cosas muy importantes. El otro día dimos a conocer una lista de jugadores preseleccionados. ¿Fue muy complicada esa elección? ¿Fue muy complicado armar esa lista? Bueno, buenas noches. Sí, a ver, obvio que cuando uno va a armar una selección, tiene que mirar no solo el aspecto deportivo, sino también cómo se maneja en el tema grupal con los compañeros dentro de la cancha, y bueno, por momentos fue fácil y por otros momentos tuvimos que mejorar un poco más la vista para definir bien ahí. Richard, coincidís más o menos. Sí, buenas noches primero para todos. Coincido lo mismo al principio, claro, se hace más fácil detectar al talento dentro de la cancha, pero claro, la lista es grande, tiene que ser grande, y claro, con el correr de los partidos hay que poner el ojo bien. Ser más puntilloso. Claro, en varios detalles, y uno es como importante, como me dice mi compañero, el tema de la conducta. Francisco, ¿proyecto deportivo seleccionado? Déjame esto primero, queremos decirle a toda la audiencia que, claro, en este primer programa lo van a ver ahora, lo van a ver después de la presentación, esto fue algo grabado y quisimos tener esta charla tranquilos, sin el bullizo de la presentación, de lo que va a ser el jueves, como ustedes van a ver dentro de este programa, van a aparecer ahora y van a aparecer después. Pero no, esto es una nota grabada con tiempo, para charlar tranquilos de justamente todos estos temas. Proyecto deportivo selección de AMPA, te lo dejo. Bueno, en realidad creo que hablo un poco de ese trabajo puntilloso que tuvieron que hacer ustedes dos, para tratar de justamente preparar algo que les digo sinceramente que pocas veces habíamos visto de técnicos aquí en la asociación de fútbol. Siempre, cada uno viene con su librito, cada uno viene con su impronta, pero este tipo de trabajo creo que necesita mucha elaboración y creo que ustedes, bueno, le hicieron un trabajo bastante puntilloso. Como se dice Germán, siempre cada técnico con su librito, ¿eh? Los dos técnicos tienen su librito. Germán, a ver. Bueno, sí, a ver, el proyecto fue armado en base a lo que veníamos hablando cuando íbamos a ver los jugadores, que queríamos cada uno llegar a un acuerdo de lo que íbamos a hacer con la selección en cancha. Y bueno, el proyecto está armado en base a lo que, la verdad, no tuvimos mucha dificultad en armarlo porque coincidíamos prácticamente en todo lo que está ahí. Son puntos coincidentes, ¿verdad? Claro, sí. Sí, sí, totalmente. Como dice Germán, lo bueno que cuando nos dijeron que íbamos a hacer los dos, íbamos a estar a cargo de esto, luego quedamos contentos porque ya nos conocíamos de otros partidos amistosos y ya conocíamos a los equipos, tuvimos un intercambio de lo que pasa después de los partidos. Y ya la verdad que saber que el tipo, como es como gente, como persona, no solamente como técnico, ya es un punto a favor porque ahí ya son cosas en común que van a jugar para lo que viene después. Yo escuché la nota que hicieron con Francisco cuando hablaron profundamente con Francisco y hoy acá en este librito lo reiteran. Creo que la palabra buena conducta, las dos palabras buena conducta, es la primera que encabeza todas las acciones de ustedes. Se lo dijeron a Francisco dos veces en la nota y hoy acá yo lo veo que en todos lados está buena conducta. Sí, porque, a ver, es lo básico en un grupo que es por lo menos que haya respeto entre todos y hacia los que trabajamos. Y la conducta tiene que estar siempre, a ver, más allá de que no nos conozcamos con los jugadores porque nos vamos a conocer recién el jueves, nos vamos a estar con todos. Pero después, ahí en adelante, tiene que haber un respeto y un buen comportamiento. Si no, digo, la verdad, el que no pueda cumplir con lo que se le va a pedir, ya está hablado, que no va a poder contar, no va a poder seguir la selección. Hay cosas mínimas e imprescindibles ahí que justamente se trata del fair play, algo que nosotros pregonamos permanentemente de acá, de estos micrófonos, que justamente parte todo de la buena conducta, la buena conducta hacia los técnicos, hacia los compañeros, hacia los rivales, es decir, aquel que no pueda cumplir con lo más básico que es atenerse a lo que marcan los técnicos, no puede ser parte de un grupo. Eso sucede en cualquier orden de la vida. Como decís tú, los valores, por sobre todas las cosas. Me parece que para ser parte de una selección, creo que lo primero que se pide es que los valores estén en el grupo y que aparezcan, que el respeto, el compañerismo, las buenas costumbres estén, sean lo que primen antes que el fútbol. Para lograr un resultado necesitas de todas esas cosas. La metodología de trabajo, Richard Germán, dice, o yo pienso que la van a tener que emplear dos veces por semana de repente en entrenamientos, si puede ser. Sí, ya hablamos más o menos con Luis de los días que nos íbamos a manejar y van a ser dos días a la semana. Le pregunto esto porque me interesa, ¿esto incide en el rendimiento de los jugadores después del domingo en los clubes o los ayuda? No, yo creo que lo va a ayudar, lo va a complementar a los entrenamientos que tienen con sus clubes en la semana, porque hay clubes, hay equipos que entrenan tres veces por semana, hay algunos que entrenan dos, uno, o hay algunos que capaz que no entrenan. Y el trabajo, más que nada, sí es un acondicionamiento físico que es lo que hablamos al principio, que es cómo se empezaría, pero sí tocando más en lo táctico, en la metodología de juego, ir agregando cosas, pero sin sobrecargar al jugador para el fin de semana. Eso que los clubes tienen que quedarse tranquilos y creo que es lo mismo que queremos. Queremos que el jugador llegue, esté a punto para el domingo y va a ser un beneficio para nosotros y para ustedes. Yo vi ahí en ese libro mucho de la parte táctica, de la parte técnica. Ahora, ustedes cuando hicieron esta elección, porque claro, ustedes tienen basado un trabajo táctico y técnico que es el que quieren aplicar. La lista de jugadores que ustedes eligieron es en base a ese trabajo que ustedes piensan realizar, o quieren ver primero cómo se desenvuelven los jugadores y si están en condiciones de aplicar eso que ustedes muestran ahí. Bueno, un poco los jugadores que miramos también fueron en base a lo que pretendemos. Sí, también elegimos jugadores que podían adaptarse y veíamos que lo podíamos llevar por ese camino. Y es como todo, a ver, yo creo que el jugador uruguayo tiene eso que puede aprender. Es de fácil manejo. Nosotros cuando íbamos a ver los partidos, la verdad, de todos los equipos sacaba jugadores. O sea, no es que elegimos jugadores por decir, bueno, vamos a elegir este porque no... No, te ponían sabrita, ¿verdad? Claro, hay material. Entonces uno dice, el jugador uruguayo, por algo nos quieren en todos lados. Y además, a este nivel amateur, acostumbrados a que de repente son 10 o son 12 y te dicen, mirá, hoy tenés que jugar de lateral y sos delantero. Y bueno, está, doy una mano y juego. Entonces es mucho más fácil encontrar a ese tipo de jugadores en este nivel que a nivel profesional. Claro, porque acá está inventando puestos. O sea, acá hay una lista de jugadores y cada jugador en su puesto. No va a haber que... No un lateral le va a decir, vos, te animás a jugar de 9. Sí, lo bueno de formar una selección es que vos tenés una lista de jugadores como para poder llevar tu idea a cabo. Obvio, los jugadores son los que terminan definiendo cómo se juega, porque depende de lo que tenés a lo que vas a jugar. Pero, como decíamos, al tener una selección, eso es más fácil para nosotros. Pero el ideal sería saber vos a qué... qué querés jugar, y en base a ello elegir un jugador. Claro, claro. Esa sería la idea. No sé, se me ocurre por cosas que lo profundamente... ¿Esto tiene un tipo, un estilo europeo, puede ser? No. El proyecto deportivo, la metodología de trabajo, ¿tiene alguna...? No, no, o sea, es lo que todo, o sea, lo armamos en base a las enseñanzas que tenemos. No sé si es estilo europeo o qué, pero... ¿Enseñanzas? Sí, hemos... Sé por dónde viene, lo veo por dónde viene González. Una pizca de lo que comentábamos la otra vez, de tu trabajo en España y eso, y lo trasladaste al compañero. Creo que por ahí... Porque hay cosas acá, y discúlpenme, pero hay cosas acá. Yo no soy entrenador ni nada, pero la vida me ha puesto durante más de 15 años en cuerpos técnicos. Y es difícil ver esta forma de encarar un comienzo de trabajo. Es difícil verlo, es tal, ¿eh? Ah, pero él lo decía por tu pasaje... No, pero en verdad, este trabajo... Sí, no tanto, porque digo, lo que vos has hecho también, digo, creo que ahí está pleno de trabajo con los dos. La experiencia de los dos, o sea... Claro. Yo estoy recién arrancando, si bien he tenido bastante estudio, Germán tiene mucha experiencia en esto, y es más, la mayoría de las cosas son ideas de los dos. Lo que tiene de bueno, sí hay aporte de los dos, pero como tenemos una manera de pensar bastante similar, sí vamos a tener, como lo que hablamos, vamos a discutir, a hablar sanamente, para encontrar las cosas que capaz que no estamos de acuerdo, pero en general, en lo global, sí, entonces hace mucho más fácil hacer este tipo, mucho más fácil. Sí. Yo creo que me parece que, digo, más allá de la experiencia que pueda tener Richard o Germán, creo que me parece que ese trabajo se va a adecuar a medida que comienza, porque solamente pueden haber cosas que no se puedan llevar a cabo, pero capaz que en la práctica ustedes mismos tienen la sorpresa de que lo que pensaron ahí lo están logrando y algo más y un plus. Se puede porque no es nada del otro mundo, o sea, son situaciones reales de juego, o sea, lo que se tiene que hacer con un equipo de fútbol, cómo moverlo, cómo pararlo, qué situación, moverse para un lado o para el otro. Las entiendo yo que no sé nada de fútbol, imagínate. Claro, es mucho más... Eso es una medida, ¿eh? Las entiendo yo que no sé nada de fútbol. Es mucho más técnico que lo normal, digo, que un técnico que va a la cancha, se para el domingo a dirigir, te dice, bueno, a ver muchachos, vamos a jugar. Claro. Y hay jugadores que de pronto entienden y otros que no entienden mucho, entonces. Bueno, pero... Acá se supone que los que van a venir son jugadores que ya están preparados para dar un salto. Es como hablábamos con Richard, hay una de las selecciones que es para proyectar, o sea, esa selección tenemos que prepararla a los jugadores como... Ah, full. Para demostrarlo, o sea, por la idea que tiene, entonces, si nosotros los jugadores de la SU-25 nos están pidiendo que lo preparemos y nosotros por lo menos le damos un fundamento básico de cómo orientarse. Si están girando al revés, ya no van a venir a decir, bobo, al final esto... No, sobre todo, lo que hablábamos de que esto le va a servir mucho a los mismos equipos, yo creo que va a ser una ayuda tanto para ellos y para nosotros. Y el equipo, y es como dice Germán, o sea, son semiprofesionales, esta cosa tiene que, por lo menos tiene que estar. ¿Cambia la cabecita de semiprofesional, amateur o a señor, la cabeza de los jugadores? ¿Cambia? ¿En qué sentido? Para aprender, para moverse. Y todo depende de la base que tengan los jugadores, en qué enseñanza tengan arriba. Capaz que agarramos a algún jugador que nunca jugó a ningún lado y tenés que encararlo de otra manera a un jugador que tiene una base. O sea, capaz que un jugador gira para un lado que no es el que tiene que girar y tenés que explicarle cómo gira, pero capaz que nunca tuvo una base o nunca le dijeron girar para este lado. O nunca le dijeron nada. Claro, entonces capaz que encontrás a uno que gira impecable, y bueno, ahí tenés que trabajar otra cosa. Claro, puede pasar que encontrás uno que le haga chiquitita la pelota, pero que no sabe jugar en equipo, en otro equipo. Juega en el cuadro de él porque él hace todo y tira a los centros, tira a los tiros libres, hace todo. O en cara al solo a 10. Claro, entonces hay que ver si después un equipo se logra acoplar. Ha pasado pila de veces con jugadores seleccionados que eran tremendos jugadores en sus equipos, pero cuando llegaban a la selección... Pero eso pasa a nivel profesional también, o sea, lo vemos en todos lados, o sea, eso es... Bueno, son cosas que hay que corregir y hay que convivir con eso. Yo creo que la parte técnica está, por lo que hemos visto en la cancha, no va a ser difícil ni complicado porque hemos visto que hay muy buen material y eso nos dejó muy contentos. Sí, lo que capaz que les puede complicar justamente eso de la toma de decisiones de un jugador que al no tener tanta experiencia o le falta juego colectivo, no puede desarrollar lo que el técnico le plantea. Eso sí es otra cosa, es la parte más cognitiva que creo que tiene que empezar a mejorar y a trabajar, que también se va a trabajar eso. Uno siempre, o yo, mirando todo esto y escuchándonos a ustedes y sabiendo cómo es el movimiento de toda la selección, uno se pone a pensar, Francisco acuñó hace años la frase que son jugadores del fin de semana, que todos estos muchachos del domingo son jugadores del fin de semana nada más. Entonces uno se pone a pensar, ¿cómo agarrás a esos jugadores del fin de semana que no tocan nada a Amater? La mayoría, porque hay algunas excepciones. ¿Cómo agarrás y los encarrilás y los ordenás y los pones todos en un equipo? Es bastante difícil. Bueno, pero esto es algo distinto, o sea, yo creo que es lo más cerca que tiene un jugador amateur a vestir la camiseta de Uruguay. Claro. Entonces digo, si no lo toman... Ese es el primer... Claro, si no toman la dimensión de lo que van a vivir, o sea, es la única opción que tienen más cerca de vestir una camiseta de Uruguay. Nosotros también. O sea, nosotros por X motivo no estamos dirigiendo a otro nivel por el tema del horario. No es porque no sepamos, sino porque el horario no nos permite ir a dirigir a un equipo de la A, ¿Y habita en la cabeza de ustedes la camiseta celeste? ¿En la camiseta de los dos? Yo creo que a todo el mundo. ¿Sí? A todo el mundo. Hay tres millones de técnicos acá, no creo que lo necesite todo. Eso seguro. Pero en la cabeza de ustedes ya se están viendo con el equipo Buso Celeste. Y es un privilegio, ¿eh? Paso a paso. Es un privilegio que no hayan tenido en cuenta la cantidad de compañeros y colegas que hay y que trabajan muy bien, que los conocemos y podría estar cualquiera acá que estemos nosotros. Eso ya para nosotros nos deja muy contentos. Y más si es para representar a Uruguay. De nuestra parte nosotros tenemos que decirle, Francisco, a todos los muchachos que ya están nominados o preseleccionados que el próximo jueves tienen que estar acá en la sede de ANFA porque se va a hacer el lanzamiento de la selección. Bueno, obviamente esto lo estamos grabando, ellos ya saben la convocatoria, pero vale reiterar que esto siempre es oficial, es obligatorio. Porque además hay todo un aparato mediático, Germán y Richard, hay todo un aparato mediático que ANFA pone a disposición de la selección que para ustedes, para los jugadores, para la gente, para los familiares, para los amigos, para todos, es muy importante y va a estar a disposición de la celeste. Y además reiterarle también a todos esos jugadores que están mirando y que no tuvieron la oportunidad de ser seleccionados, que esta es una lista abierta, que los técnicos vuelven a insistir en ese tema, es así, o me equivoco, es una lista abierta. Sí, porque incluso un par de equipos... Sucede que se bajan los... Ahí va, eso es una de las cosas que quería preguntar. Cuando se bajan los equipos, ¿esos jugadores que fueron seleccionados quedan eliminados o...? Claro. Ahí está, ese es otro tema muy importante a tocar. Sí, porque son los que representan a ANFA y si no están compitiendo, lamentablemente, no lo podemos tener en cuenta. Nos encantaría, pero bueno, está bien. Bueno, ustedes los van a ver el próximo jueves, los van a ver, van a hablar con ellos, pero así a modo de grabación, ¿les dejan un mensaje ustedes ahora a los muchachos en el final de esta nota? Sí, yo dije. Primero que nada, felicitarlos a todos, todos los que fueron seleccionados realmente coincidimos que tienen, la verdad, juegan muy bien y tienen muy buenas herramientas para poder explotar y para mejorar. La idea, tanto como Germán como mía, es tratar de ayudar, aprender nosotros dos, la parte que nos toca, esto es un aprendizaje, pero para ustedes también ayudarlos a mejorar y quien diga que capaz que estén jugando en un cuadro de la A, un cuadro de la B o en el exterior. El fútbol tiene eso lindo que no sabe dónde puedes terminar. Así que mucha suerte para todos y vamos arriba. Ojalá, ojalá que esas palabras les lleguen a todos y bueno, y también ojalá que se les dé la posibilidad que partiendo de la selección de ANFA puedan estar jugando en algún otro lugar. Y ustedes, amigos, no se vayan. Ya estuvieron con nosotros Germán Goncalves, Richard Muniz, los técnicos de la selección de ANFA, pero hay mucho más, hay mucho más para ustedes. Seguimos adelante, espérenos. Estás disfrutando Fútbol Total, la pasión de todos los uruguayos. Gracias. 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 Gracias.